La casa a patas arriba Me di vuelta la cabeza Como una bala perdida Dejé de ir donde iba Puse rumbo a tu belleza Aunque todos los caminos Van derechitos a Roma A mí me importa un comienzo Llevamos toda la vida juntos Llevamos desde los 14 años Bueno, al principio era jugando Aprendiendo a ser músico Y llevamos ya 16 añitos Lo está produciendo Javi Javi Ruival, mi hijo Está en los arreglos Y la coproducción José Recacha Es un equipo perfecto Porque aparte de que se conocen Desde pequeños entre ellos Y tienen una gran complicidad Conocen bien mi música Porque tocan conmigo en directo Y al mismo tiempo Conocen bien las canciones nuevas Los temas vienen muy desnuditos Pero también contienen mucha información Entonces estamos optando Por hacer una producción íntima Donde él se sienta Bueno, como en casa Siempre que trae un tema Como tenemos muchos colores Sabemos cómo vestirlo Podemos decir Venga, pues la eléctrica Pero para que suene Ruival O la U O excitar eléctrico Cuando te cae una producción De este calibre En las manos Cuanto más fluya De forma natural Mejor va a quedar Porque es simplemente Dejarse llevar Por lo que el tema Trae ya en sí Hay temas que ya estaban hechos Y temas que están por hacer Están las letras solas Y ahora Como no tenemos ese Ese límite de tiempo Sino que Vamos haciendo Entonces Digamos que colaboramos En el proceso Desde que un tema Está sin hacer Si quieres Cuando perdido En mi mundo de sombras Tus ojos la alambre Y la claridad Sueño que te sueño Un estilo Si es que existiera Un estilo Ruival Sale de un De un Algo soñado Que uno aspira A poner en pie La sonolidad De un supuesto lugar Que todavía no existiera Como si fuera Un país De cuentos O de fábulas En el que Confluyeran todas las músicas Que a mí me emocionan Sueño que te sueño Y sueño Que de tu boca Bebía No dirás que son pequeños Los sueños que yo tenía Mis canciones Siempre hay momentos En que uno puede Hacer una especie De agruparlas Por sonoridades Hay unas que resuenan A flamenco Hay otras que resuenan A músicas de fusión O de encuentro Entre música africana O caribe Como música bladuza Hay otras que Tienen un temperamento Más Hijas del pop Y del rock De la música Con la que yo también He crecido Luego también hay De pronto Temas que Pueden recordar O a otras etapas De él O a otros O a otros artistas Que le han influenciado Más ambios Vamos a contar con Lucía Lucía lo hace un zapateado Con músico de Jerez De flamenco de Jerez Y la prudencia Siempre de mudanza Juraste que antes muerto Que rendigo La Biblia del eterno calavera Y un rayo que me parta Si me olvido Si alguna vez Parte de la colaboración Estelar De Antonio Serrano A la armónica Que va a quedar también Va a quedar chulísimo ¿Verdad? Este tema hay Así en largo Y entonces muy desposito Yo creo que Igual puede ser El último tema del disco Este va a ser Se está usando la U, se está usando guitarra portuguesa y aparece por primera vez el citar eléctrico. Yo estoy metiendo panderos, panderos árabes, tarbucas. Las músicas que se reflejan en mis canciones y la sonoridad de los instrumentos que aparecen están relacionados con una carencia mía natural. Hay un almacén ahí, un disco duro, un alma, un espíritu, llámale X, en donde se van acumulando todas esas sensaciones sonoras y hay momentos que cuando te pones a componer, salen. Con besos, quédate conmigo. Que tengo una mesa que desde aquel día me guarda un amigo. Te pido con besos, quédate conmigo. Con besos, quédate, quédate conmigo. Con besos, quédate conmigo. Con besos, quédate conmigo. Con besos, queden vida y pierdo worldwide. Con besos de estar conmigo. Con besos, quédate conmigo. Que haría ganarme al amateurs, quédate conmigo. Amador el poder de miro, vamos a cansar. ¿Amlers de abar protected formado na chlamácia? Lo hablando por demás, patrón al colegio.